Damos la bienvenida a toda la gente que va llegando, bienvenidos, buenas noches. Estamos iniciando el cartel que está totalmente listo y preparado para ti. Hoy la presencia de Chiva Mayor, sonido de Spirmin. La quinta a mí. La presencia de Carlos Ortiz, sonido de Supercherny. Y por supuesto la presencia de Jorge Frausto, el oso Candela. Y bueno, nos vamos rápidamente con el siguiente tema, algo de la música rica que queremos manejar hoy por aquí, a la manera de sonido y supercherny. Algo de la música sabrosa, tú lo conoces, venga, vamos a bailar, óyala. Llegó la maternina, órale, vamos a bailar. Vayan para las mollejas de parte de Rebeca que dice que lo quiere el chingo. ¡Guau! Échale el revés, échale el revés. Subió, chavito. Están tirando el chavo, mis mollejas. Vamos al centro de la pista, vamos a bailar sabroso. ¡Hola! Llegó la maternina. Desde el Salón Celebrity. Romero Rubio. Por favor, es el ministro de la Unión Biblia. Descrito, pueda bailar. ¡Por favor, prestejando el revés! ¡Por favor, prestejando el romano! ¡Por favor, prestejando el romano! ¡Pero, prestejando el romano! ¡Pero, prestejando el revés! ¡Pero, prestejando el romano! ¡Pero, prestejando el romano! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito es, no bonito! ¿Quién te despeñando los baños? ¿Quién te despeñando los baños? ¡Oceanía! ¡La patarina para ti! ¡Súper Chayín! ¡La presencia del Sexy Récord! ¡Para Pander RG! ¡Rafael Barroa! ¡Y su premista, Noche Caliente! ¡Listo, manguera! ¡Listo, caras! ¡Listo, Benji! ¡Listo, Benji! La gente del muerto, Aguasín, sube el chaliz, toda la gente de Ciudad Pesa, sí señor. Hoy se va el saludo, con la gente de simpatía, hasta el estado de Tlaxcala, con el amigo Manjana, ahí te va. Sube el chaliz. Te voy el barato, te voy el barato, te voy el barato, se no pase el barato. Se va el saludo, con la gente de simpatía, hasta el estado de San Pedro Martí. Ahora, la gente de miroza compagna. ¡Oye! San Pedro Martí, ese le llen de lima al raso, papiño. Ahí te va, mucha lima, razón, chavo Oye, que cumbia sabrosa, sabrosa Para la gente que va llegando, bienvenidos, buenas noches Están en el lugar indicado, sí señor Desde Nicolás Romero, Estados Unidos de México Sonido súper chato Ahora sí Ahora sí Regarde, agree, chavo, chivi Jeje de esa cosa, vas a ver Ahora te quedan, denanma Esta pasanza ¿Cuál es el signo, eh mío? ¿Aquí del Naucal, para? Este platito, mío Esta muchachita, qué bonita Muchachita, qué bien Que bien, que bien, que bien, que bien Que bien, que bien, que bien Vaya mala, pere, exige pere Y el mollé, casa Por mi madre, salvo Por mi madre Agente, peñón de los baños Vaya mala, pere, exige pere Y el mollé, casa Por mi madre, salvo 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 Oye que rico, oye que rico, ¡sabroso! Yo me he casado contigo, yo me he casado contigo Por la familia y en el cielo, por la familia y en el cielo ¡San Pedro Martí! ¿A qué le dan a probar? ¡Los Xochimilco! ¡Oye! ¡Los Xochimilco! ¡Los Xochimilco! ¡Los Xochimilco! ¡Los Xochimilco! ¡Romero Rubio! ¡No es un perchal! ¡Mejor que la cerveza! ¡Oh, Dios mío!